Hola chicos, aquí les voy a presentar el Retrobat Base pero modo arcade, es una configuración completa de unos romsets de MAME que tengo totalmente escrapeada y pesa 53.6 GB, es toda la conexión del MAME 2023, ya está totalmente escrapeada con toda la multimedia, por lo tanto se van a poder generar las listas y lo vamos a probar, este tiene todos los marcos del MAME64 y todos los marcos del emulador para Retroach, lo vamos a probar y este lo voy a dejar compartido en el Discord, le puse la presentación del Fagman. Este tema me gustó bastante porque es liviano, así que no va a ser muy pesado, ya estas roms se pueden ocupar casi en cualquier terminal y para que sepan, acá está, Arcade MAME. si se ven acá arriba dice 3278 roms de juegos, son toda la colección completita, ustedes la pueden ver acá aparecen los, aparecen las roms con su video, la foto de la pantalla, la presentación y las veser, ya están completitas. Ahora, para que se pueda ver toda la conexión, es importante haberla escrapeado completas, esto se demoró como dos días. Entonces, si nos vamos acá a ajustes de listas de juego, nos vamos a fijar que tenemos los MAME, ya Retroach, en el Partierport. Pero acá, en selección de juegos, ya yo dejé habilitados los últimos juegos, favoritos y los dos jugadores. Después, dejé que hiciera una autolista de los arcades verticales, los de pistola, juegos de volante y los Trackball Games. Entonces, ustedes lo pueden modificar. Y después, cuando habilita por género, dejé habilitados los clásicos juegos de aventura, el beat and ups, los acciones, ya, buenos del coche, pinball, música, plataformas. Aquí ustedes pueden habilitar más, y el clásico es shot and ups, que son mis favoritos. Y después, aquí dice sistema arcade. Aquí automáticamente, después de que se ha escrapeado todas las ROMs, habilitó por sistema, ya. Pero estos son listas, no significa que está la CP1 por separado. Entonces, aquí habilitó todas las CP1, CABE, juegos de nave. La Sega Model no las habilite porque no las detecta bien. Entonces, esas ROMs, hay que bajarlas aparte, por otros sistemas. Bueno, aquí tienen NeoGeo, Sega, Midway, Capcom. Todas estas empresas, creadoras de juegos de arcade, están en MAMEN. Ya, Toplan, Galco. Esto ustedes la pueden deshabilitar. Ya. Entonces, si revisamos la lista, aquí están las categorías. Ya. Y después viene acá por empresa. Ya. Todo escrapeadito. Esto no les va a aparecer. Si ustedes descargan la versión del MAMEN que está en el Discord, no está todo escrapeado. Entonces, no les aparecen así por categoría. Esta está toda escrapeadita completa. Sega TV, Sega Classic, NeoGeo. Están todas las de NeoGeo. Ya. Todo escrapeadito. Blanco, Midway. Pero si aprieto Select, no me van a detectar como una lista de sistemas. Esta es una lista autogenerada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en Midway detectó 149 juegos. Que los vemos acá arriba. 149 juegos. Y así sucesivamente. Ya. Este tema es bueno porque es rápido. Tiene una foto de fondo. Acá abajo se muestra lo que ha jugado. El tiempo, la duración, los favoritos. Y la cantidad de juegos que tiene por lista. Esto lo autogenerá automáticamente. Ya. Ahora. Aquí les recomiendo yo para jugar las ROMs. Ya. Vamos a encontrar distintos núcleos. Yo aprieto el botón Select. El botón Select. Y nos vamos a... Ah, no. El botón Select hay que apretarlo con el modo... Ahí. En MAME. Así que me voy aquí a MAME. Yo aprieto botón Select. Y puedo seleccionar el núcleo. Esto está con estilo Game Carrusel. Pueden cambiarlo si quieren. Pero es la mejor. Opción avanzada del sistema. Yo dejé habilitado el libreto MAME 2023. Podrían ocupar el Plus. Ya. Estos son de Retroarch. Y en último caso, podrían ocupar el MAME 2000. Si alguna ROMs no detecta, pruebas primero. Con MAME 2003 Plus. Que es con la misma 2003. Pero perfeccionada. Era el MAME 2000. Y en último caso, el MAME 64. Pero este no ocupa Retroarch. Es muy importante. También tiene sus marcos. Ya. Entonces, si yo cargo un jueguito aquí. No sé. Uno al azar. Por ejemplo. No sé. Uno al azar por aquí. Ahí es el 41. Tenemos harto juego acá. No, tan viejo. A ver. Ese. La gran mayoría van a funcionar con ese núcleo. Pero en caso que no cargue, hay que seleccionarlo manualmente. Les voy a mostrar cómo se hace. Si se fijan, aquí tiene el marco. Clásico Select. Para las fichas. Y el Start para jugar. Ya. Y si apretas la tecla F2. Es el salve automático. Guardado rápido. Guardado rápido, eh. Y en la tecla F1 podemos cargar los salves. Ya. Ahora. Supongamos que yo me voy ahora a estas listas generales. Ya. Listas generales. Pero este es juego de nave. También la detecto automáticamente. Ya. Pero supongamos que el juego, por ejemplo, se cae. Se cae, por ejemplo. Yo dejo el botón A con el de selección. Lo dejo hundido. Me voy a la opción donde dice. Opciones avanzadas del juego. Y donde sale emulador. Yo aquí lo puedo cambiar. Supongamos que el Mario 2003 no detectó. Yo coloco 2003 Plus, por ejemplo. Y esto es específicamente por la ROM. Ya porque no todas siempre van a cargar. Algunas tiran el ROM. También. Si dejo hundido el botoncito. Supongamos que no tenía toda la multimedia. Le puedo colocar Scrapear juego. Y podría buscar la multimedia que falte. Ya. Aquí el Scrapear detectó esta información. Podríamos complementarla con otra. Y supongamos que me faltó, no sé. Alguna foto. Algún video. Ahí está la información. Le coloco y empieza a descargar. Pero está todo Scrapeado. En caso de que encuentre una ROM que no está Scrapeada. La analizan. Es importante para que las autolistas que se generen. Salgan automáticamente. Y si me fijan. Aquí ya hay un auto guardado. Pero dice Libreto MAME 2003. Esos auto guardados van a quedar según el núcleo que hayan escogido. Voy a correr con el otro núcleo que escogí. Debería correr. También corrió, ven. Pero este corrió con otro núcleo ahora. Y así sucesivamente lo tienen que hacer. En caso de que una ROM no la detectara. Aquí hay muy buenos juegos de pelea. Juegos de nave. Bueno. Está el SELE que me salgo. Y. Bueno. Aquí si se fijan. Todo Scrapeado. Todo. Todo Scrapeado. Ya. Es un. Es un gran aporte. Para los que les gusten los juegos de arcade. Y quieran tener su. Su propia mini arcade en la casa. Aquí la tienen. Seleccionado por categoría. Aquí está todo por empresas. Las empresas que fueron creando los juegos de video. Están acá. Ya. También dejé en este pack. En la interfaz del usuario. Que a mí me encanta este tema. Dejé el Batocera Club. Que es el que tiene los videos de interfaz. Y obviamente el Hypermax. Pero ese es más pesado. Así que si lo ponemos en una notebook. O una PC de menos recursos. El Animatic DX es el ideal. Ya está habilitado con. Ya está habilitado. Con todo para que se puedan ver. Las carpetas siempre. El objeto configurado. Y eso sí. El Scream Scrapper. Ajustes. Está mi usuario. Ya. Para que puedan Scrapear. Pero en el caso que quieran crear el suyo. Lo dejan habilitado. Si quieren editar algo. Es muy importante. Yo ya dejé. La caja Mic 2. Luego 3D. Juego. Y esto es para que vaya renombrando. Que quiere decir. Que si Scrapean de nuevo. Renombran todo. Si no quieren renombrar nada. Entonces el Scrapper va a bajar. Solo lo que falta. Yo lo tengo que hacer. Renombre todo. Ya. La evaluación de la comunidad. El video. El fanart. Y bla bla bla. Y el famoso manual. De instrucciones. Y. De acá pueden escoger Scrapear por sistema. En el caso de que. Baje. No sé. Un Nintendo 64. Lo pueden Scrapear. Ya. Y. Eso sería todo. En actualizaciones y descargas. Por ejemplo. Eh. Biceles. Yo ya dejé descargado el del Mami completo. Pero en Mami 64. El otro emulador. También están. Por eso que pesa un poquito más. Y. Eso sería. Y en el caso de que quieran meter más ROMs. Eh. Las van colocando. En las carpetas. Respectivas. Ahora. En el BAT GUI. Podemos. Seleccionar. Los directorios. Donde van quedando. En las carpetas. Por ejemplo. Esto era arcade. Por ejemplo. Arcade Mami. Aquí me dice que va en ROMs Mami. Pero si yo tuviera otro disco duro. Cambio la dirección. Ahora. Yo aquí agregue. CHD. Porque no estaba incorporado. Ya. En el caso del Final Boom. Que son los juegos de Capcom. Lo mismo. Para la carpeta FNEO. Y aquí están. Todas las extensiones. Si tuvimos una ROM. Que no aparece. Eh. Podemos agregar esa extensión. Ahí. En el caso de que quisieran. Por ejemplo. Agregar los juegos de Tecno Parrot. Lo mismo. U. Otros sistemas. Ya. Y acá. En Battle. En Retrobat.ini. Si quisimos que nosotros. Sea realmente. Un modo arcade. Podemos colocarle. Eh. Que en el boteo. Cargue con Windows. Esto. Quiere decir. Inicia Windows. Y cargue inmediatamente. El Retrobat. Ya. Eh. Pueden seleccionar el video. Pueden cambiarlo. Ya detecta automáticamente el español. Y aquí pueden colocar que cargue full screen. O modo ventana. Y. Eso sería pues chicos. Eso sería todo. Ya. Este proyecto. Eh. Lo voy a dejar compartido. Para que. Los que no tenían los juegos de MAME. Lo puedan jugar. Y como les digo. Esto demoró por lo menos. Dos días. En scrapearse. El. La página que scrapea. Eh. Tiene un límite. Así que tuvo que seguir escapeando. Eh. Otro día. Ya. Y a los que quieran. Las ROMs en CHD. Hay que pasar a otra colección. Y a ellos recomiendo jugarlo con el MAME 64. Y eso sería muchachos. Va a estar en la. En el Discord. Y. Eh. En Terabox. Lo dejé subido en Terabox. Por partes. Va a estar en. Creo que unas ocho partes. Y también en un solo link. Para los que lo quieran descargar. Eh. Modo premium. Y no quieran tener que estar bajando por partes. Y descomprimir. Recuerden que para tener premium Terabox. Eh. Luego desde el celular. Ven. Los. Eh. Siete videos diarios. O pueden ver tres. Y obtienen un día premium inmediatamente. Y van a descargar a todo lo que dé la Internet. A mí me carga estar. Eh. Descargando por partes. El archivo comprimido. No le puse modo descompresión. Es decir. Cuando le coloquen descomprimir. Se va a descomprimir rápido. Si le pusiera mayor compresión. Para darse. A lo mejor. Giga. O cientos megas. Se demora una eternidad. Ya. Y eso sería. Si tienen consulta. Me pueden inscribir en el grupo. Creo que más adelante. A lo mejor. Pudiese. Agregarle algo más. Al Pagarcade. Y. Eso sería chicos. Nos vemos. Los.